Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasarse aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún videito Así que bueno ya no les hablo más y ahora sí empezamos con este maquillaje Chicas estoy utilizando este corrector de MAC que es en el NC20 Y ya me lo coloqué para que duren las sombras y también pigmenten mejor Hoy voy a estar utilizando la paleta de Katrina, la Vibrant Neon Así que voy a estar utilizando primero este rosa Voy a estar utilizando pues estas brochas de aquí que son de do color Así que vamos allá En fin Entonces voy a estar colocando de a poco en toda esta zona de aquí Cuando me sacudan su brocha Y poco a poco van a ir poniendo la sombra ok Sin este aplastar tanto la brocha De esta manera Una vez que ya lo puse todo en esta zona así Bueno entonces ahora solamente voy a estar difuminando todo hacia arriba Para que se vea pues más bonito Y aquí también difuminan súper bien en esa zona Voy a jalar un poquito hacia afuera el rosa Voy a estar utilizando este color negro Voy a estar viniendo con esta brochita que es la número 11 de do color Que más o menos es así Y voy a estar colocando todo lo que es el negro Así que vamos a venir Con mucho mucho cuidado Y ahora sí lo vamos a estar haciendo a toquecitos De esta manera chicas Entonces una vez que ya lo tenemos de esa forma Voy a estar difuminando hacia arriba todo muy bien Para que así Al momento que haga el corte pues se vea súper Entonces ahí nos ponemos a trabajar Difuminándolo todo muy 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 bien Ya sin colocar más negro Solamente ese mismo negro a difuminarlo Bueno aquí como pueden ver Ya poco a poco estamos logrando pues Un poquito el difuminado del negro Ya saben que es un poquito tranca el negro Pero no imposible así que Traten de tener paciencia para poder difuminarlo Ok chicas bueno ya terminé de hacer el otro ojo Y también ya este lo limpie Entonces voy a estar agarrando una toallita desmaquillante Y voy a estar haciendo lo mismo aquí Así que súper bien para limpiar De esta manera Ok bueno entonces ahí lo vamos a dejar ya Todo limpiado Y chicas pues en este ojo ya me puse lo que es todo el corrector Ahora me voy a estar poniendo en este ojo Ya se me está acabando pues mi hermoso corrector Entonces voy a estar colocando todo lo que pueda Ahora voy a estar cogiendo mi brocha Esta mi favorita para hacer los cortes Y ahora sí que nos vamos a ir muy bien Aquí voy a estar abriéndolo un poco como en este lado De esta manera Entonces Con mucho cuidado vamos a estar yéndonos hacer pues El corte Y voilà Ahí ya estamos Voy a estar utilizando la paleta Aurora de Delance Tienen código de descuento que es Quimo en cualquier producto Así que voy a Esta paleta es de colores neones Así que voy a estar utilizando Este rosa neón De veras que soy así Bueno entonces lo voy a estar colocando Con mucho mucho cuidado A toquecitos primero Entonces A puro toquecito niñas Puro puro toque Realmente en mi cámara pues no aprecia Lo hermoso que es este neón Rosa Porque se ve como más Bien claro Pero no es claro Es súper rosita bonito Pero pues no se aprecia muy bien Pero en fin Lo agitan las fotos Pues lo verán Por eso tienen que seguirme en Instagram Para que no se pierdan Las fotitos Ok pues así Poquito a poquito Le van colocando Por todo lado Ok chicas Entonces con un cotonete Vamos a estar retirando Todo lo que es Este Aquí bueno Vamos a tratar de hacerlo Una línea Como en este ojo de aquí Así Ok bueno Ya más o menos Cuando le han dado un poquito Pues más de su forma Que diga Forma Voy a estar Este Ahora pasando Lo que es corrector Bueno Bueno ahora voy a estar Utilizando El corrector De focayure Es el número Uno Bueno se cayó Pero es el uno Así que lo voy a estar Colocando Pues Bueno eso lo voy a dejar Aquí ya Puestito Y vengo otra vez Con mi brochita Esta que es Del De hacer los cortes Y poquito a poquito Vamos a estar Dejando la línea Del rosa De esta manera Y bueno Ahí como pueden ver Ya va quedando Muy 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 hermoso Chicas bueno Entonces voy a estar Agarrando mi delineador Y voy a estar En esta zona Haciendo esto Así Entonces ahora Voy a estar Rellenándolo Más o menos Como este ojo Hasta la mitad Más o menos Aquí toda esta parte De negro Voy a estar Utilizando La sombra Rosa Entonces ahora Voy a estar Cogiendo Sombra Rosa Y lo voy a estar Colocando Voy a estar Colocando Sombra Rosada Aquí mismo Así tratan De difuminarlo Súper bien Por toda Esta zona Más o menos Así Se vienen Bien A esta parte De aquí Bien Al rosado Neón Y tratan De difuminar Ahí un poco Más La sombra Y meterla A los Aquí Bien A los Contornos Y listo De ahí Se vienen Hasta por aquí Niñas Y listo Hasta ahí nomás Van a colocar Lo que es El rosa Utilizando Esta sombra Blanca Entonces ahora Voy a venir Con una sombra Blanca Y lo voy a estar Colocando Justamente Aquí Donde Donde Es El Ya casi El Para yendo Para el Lagrimar El final Así que Ahí lo colocan Todo súper Bien El blanco Lo difuminar Bien Aquí Para que no se Note Pues La La dividida Del rosado Y el blanco Así mismo Voy a estar Utilizando Esta sombra Negra La sombra Negra Y voy a estar Colocándolo En toda esta Parte Hasta más o menos Aquí nomás De esta manera Lo sellan Súper bien Todo Súper bien Con lo que es El rosa No se importen Si no queda Tan bonito En esta parte Porque como vamos A poner glitter Encima Pues ni se va a notar Así que Háganlo De la forma Que ustedes Gusten Quedará bien Ok Bueno Ahora voy a venir Con mi delineador Este de aquí Que es De Cezane Y voy a delinear Como un delineado Infinito Y hasta aquí Y de ahí Lo tratan De sellar Todo Pues de esta manera Bueno Entonces Ahí Eso ya lo dejamos Porque ya se unió Con la parte negra De aquí Así que Eso sería Todo Tratan de no dejar Espacios en blancos Para que quede bien Y bueno Ahí ya terminamos Y voy a estar Utilizando la paleta De Beauty Glosset Este color De aquí Bueno Entonces voy a estar Colocando En toda esta parte Lo que es El pegamento Y aquí también Hasta más o menos Aquí Voy a venir Y voy a estar Colocando El glitter A toquecitos Así que A puro toquecitos Nos vamos a ir Colocando Aquí Y con una brochita Que sea pequeña No tan grande Para que pueda Entrar perfecto Aquí Bueno chicas Ya pasamos Por lo peor Ya está El maquillaje Ahora sí Estoy hidratando Mi rostro Con la Nivea Voy a estar Colocando Un poquito De este primer De O2O Que también A la vez También es un poco Es hidratante Así que Es súper bueno Voy a estar Utilizando La base De Maybelline La Fit Me Que es la 128 Así que bueno Vamos a estar Colocándolo En todo el rostro Todo muy 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 bien Ya después Me pondré Las pestañas Porque Porque si me pongo Ahorita El polvo La va a manchar Al momento que Pues Pongo el polvo Y lo dejo Un rato Voy a estar Colocando Un poco Aquí A los lados De la nariz En esta parte De aquí Y un poquito Bueno Ahora sí Vámonos A hidratante Llenar todito Súper bien Nuestro corrector Por aquí Un poquito Ya por aquí Ok Bueno chicas Ya me coloqué Polvo Para que La base Nos dure Y también Nos evite Sudar Bueno Eso de ahí Voy a estar Dejando que repose Un poquito Lo que es El polvo Voy a estar Utilizando La sombra Rosa En la parte De aquí Voy a estar Colocando Sombra Rosa Un poquito Solamente Esto por aquí Voy a estar Utilizando Esta sombra Negra Un poquito Un poquito De negro Pero solamente En esta esquinita Para unirlo Con lo que es El delineado De encima Y bueno Bueno chicas Entonces vamos A hacernos Lo que es El contorno Voy a estar Poniendo Aquí Y aquí Ya saben En estos Tres lugares Aquí Aquí Y aquí Vamos a colocarnos Un rubor Este medio Coral No se olviden Sonreír Y colocar Es el iluminador De focayure Este tono De aquí Y bueno Ya por último Ahora sí Vamos a hacer Vamos a colocar El iluminador Voy a estar Colocándolo Justo aquí Encima Del pómulo Y aquí En estos Lados Y ahí Quedamos Bien brillantes Ya Y ya Para terminar Pues un poquito En lo que es Lo que es La nariz Y aquí En el medio Bueno En este lado Y con eso Ya terminamos Chicas Chicas Voy a colocar Un poquito De iluminador En el lagrimal Aquí solamente Un poquito Y bueno Pues ahí ya Utilizando estas pestañas Que las encontré Pues hace tiempo Como ya les había dicho En otros videos Bueno Entonces Esta es La pestañita Hice este labial De Beauty Glass Y le puse Una gotita De este de aquí De Empire GC Empire Que tienen código De descuento En esta marca De aquí Que es Kimo Chidol Con 3L Es el Moon Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejar su me gusta Y compartir este video También no se olviden De activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un video Así que bueno Cuídense mucho Y nos vemos Hasta un próximo tutorial No se olviden De activar sus notificaciones Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!